La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó una reunión con empresarios y sindicalistas en Río Gallegos, junto a miembros del gabinete. La reunión se realizó tras adjudicar la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Sepernic a la Unión Transitoria de Empresas, con una inversión de más de 22.000 millones de pesos. Alejandro Marambio, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Federal, afirmó que se tomarán medidas severas por la fuga de presos del penal de Ezeiza. Convocaron a declarar como testigo al hermanastro menor de Ángeles Rawson. Daniel Scioli y Martín Inza Urralde se comprometieron a trabajar en la provincia de cara a las próximas elecciones de octubre. La asesoría tutelar general de la ciudad acusó al gobierno porteño de no hacer nada por los chicos con contaminación por el riachuelo, que presentan altos índices de plomo. Planean incorporar más de 3.000 gendarmes para prevenir delitos en el conurbano bonaerense. La cantautora uruguaya Ana Prada presentará su nuevo disco titulado Soy Otra, el próximo 24 de agosto en Niceto Club. Barcelona con Lionel Messi, dirigido por Gerardo Martino, igualó con Atlético de Madrid de Diego Simeone 1 a 1 en el partido de ida de la Supercopa en España.